Desde los 12 pasos se definieron los finalistas que representarán a México 2 y 3 en la Copa Libertadores de América, en la final de Torreo Interliga. Los primeros fueron los tuzos del Pachuca que debutó con el AC Milan, jugó casi los 90 minutos frente a la Roma. Se reanudaba el calcio italiano. Delon, de los Panteras de Carolina, lanzó cuatro intercepciones en su visita al Coliseo ante los Raiders de Oakland, pero, bueno, justamente eran los Raiders que no pudieron aprovechar esos regalitos. La situación no fue muy diferente para los Warriors en su partido de visita ante los Kings de Sacramento. Tercer cuarto fue clave para los locales con Kevin Martin anotando 27 puntos. John Salmon agregaría 16 para la victoria de los Kings por marcador de 115 a 98. Cerró la penúltima fecha de la apertura del fútbol mexicano, todavía un solo equipo tiene boleto asegurado a la liguilla, es el líder San Luis. Lo interesante de los torneos cortos de fútbol mexicano es que el colista. Y en tenis, la norteamericana Venus Williams gana por primera vez el Masters del tenis femenino al derrotar a la rusa Vera Bonareva en la final de esta edición jugada ahí en Doha, Qatar. Pasó el rally de Dakar, el cual va a comenzar la travesía por territorio chileno, en lo que va a ser la octava etapa, que partiría mañana desde Valparaíso hacia La Serena. En motos, el chileno Francisco El Chaleco López ganó el tramo desde Mendoza a Valparaíso, aunque se mantiene a dos horas del líder, el español Marc Comá. En autos, el también español Carlos Sainz retomó la punta al ganar los 243 kilómetros de la séptima etapa. Y lo lamentable ha sido la muerte del piloto de motos, Pascal Terrier, francés, por causas naturales. Y ayer, otro accidente cobró la vida de dos personas cuando un camión de apoyo a la carrera, transportando neumáticos, chocó de frente contra un vehículo particular. Se salió de su propia pista. No estaba compitiendo, por cierto, pero estaba ayudando. Son estos camiones que van poniendo los neumáticos o lo que necesitan más adelante. Y tuvo la mala fortuna, pues, que se salió del camino y chocó a un auto que venía en dirección contra. Los Cardenales de Arizona se acercan a un juego de llegar al Super Bowl y de paso borran ese estigma que tuvieron esta temporada de no ganar en la Costa del Este. Hoy derrotaron contundentemente a los Panthers de Carolina del Norte por pizarra de 33.